Miren quien apareció, miren quien ha aparecido Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más Así empezamos con las novedades el día de hoy Reconciliación a la vista, Flavia Laos y Patricia Parodi se encuentran juntos pese a su ruptura Todavía recién tomas tu pre-work y quieres que te... Sí, mi disculpa si empezamos un poco tarde, sino que el pato es muy demorado, le pesa la vida de... Alfredo, me ha ido tarde Todo parece apuntar a que la joven pareja terminó en buenos términos, su relación amorosa ¿Qué? Te vamos a quedar mal porque es un jugo de colón ¿Tú para qué llegas tarde? Yo he tomado mi café, te espero ¿Por qué? ¿Quién te va a negar tarde? ¿Quién te va a negar tarde? Y no solo conversan con la familia del otro, además se apoyan en proyectos de emprendimiento Como el que Flavia Laos y para el que convocó como imagen a su expareja y amigo Patricio Parodi Ambos tuvieron un en vivo para la marca de Flavia Laos, comunidad fit oficial, en donde se les ve entrenando juntos Mientras algunos de los usuarios del en vivo se mostraban alegres por verlos juntos una vez más La modelo además acusó al pato de haber estado jugando toda la noche como siempre Sin lugar a dudas recordando que ella lo conoce Mientras Patricia Parodi asegura que se quedó viendo películas Bueno chicos, no saben lo que ha pasado Este ser que está por aquí me ha hecho esperar como 20 minutos fuera porque se quedó dormido Seguro estaba jugando hasta tarde como siempre ¿No? Me has dejado afuera No es, ni jugado, ni dormido Te has quedado jugando Patricio No mientas Bueno, en breve vamos a estar en vivo Entrenando Sí, pues sí Y tenemos muchas novedades No, he venido a comprar, hombre Porque el envío es a las 11.45 ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Regresarán? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye